Despierto otra vez en el cementerio, otro día más en el reino del tedio Alerta, convirtamos este velodio en una fiesta, que el humo que nos infecta De masa empieza la vieja, me enfrento a este mundo de mierda Se caen las caretas, la vida se torna turbulenta Enemigos se acechan, estamos en guerra, camino sigiloso en la tormenta Viaje de la veleta, clavando el puñal, otro respiro de la reyenta La clima es libertad, llama la tragedia, sin estrategias serias O bien como quieras, atacan las células, inventando el cuerpo de los orientales Obligatorio, calculado, solo cadenas y candados No descansa mi alma en plena, tomo tu mano, en esta poesía hermosa Seremos lo viviano, sé Y si quieres saber qué hacer, imagina lo que te espera La posibilidad está al alcance para concretar la idea ¿A qué esperas? Algún clima sedicioso para una revuelta perfecta Recuerda que la historia se repite de vuelta, no hay necesidad De tropezar con la misma piedra, ni en la escuela, ni en la fábrica ¿A qué haremos respuesta? Solo en la atención de lo que acostumbras Vas creando otras ideas, capaces de quitar el sueño y la tranquilidad A quienes nos gobiernan, y es que odio despertar Saboreando nuevamente esta podida realidad Que me rodea y me rodea, con idea en mi mente Ni pensar, sé que sigue en mi mano viva La posibilidad de atacar aquello que envenena mi sangre Descubre en su cara el veneno que cago Convertir la rabia en desastre y arrasar La estructura que sostiene la sociedad La moral que el cotidiano es ver sucumbir a los demás ¡Gracias!